Gracias, señor presidente. Señor ministro, le anuncio que vamos a votar a favor del Real Decreto, pero también de su tramitación como ley, porque queremos que se atiendan, entre otras, dos cuestiones concretas que, aprovechando el tiempo, le voy a plantear. En primer lugar, con la cuestión del transporte. Estamos de acuerdo con las medidas, pero encontramos una ausencia clamorosa, que es la que tiene que ver con las condiciones de los trabajadores y trabajadoras. El día 23 de junio, si no recuerdo mal, estuvieron aquí a las puertas del Congreso los representantes sindicales y trabajadores de servicios de abordo y de acompañamiento de Renfe, que llevan en un ERTE desde marzo y que llevan desde entonces en la incertidumbre de no saber si tendrán empleo al que regresar. Y en una situación un poco absurda, se restablece el servicio con plena normalidad para los turistas y para los viajeros, están abiertos los bares en toda España, pero no el trabajo al que se dedican, las cafeterías y el acompañamiento en los trenes. Están todavía en una situación de incertidumbre, llevan un mes desde que nos lo dijeron y llevan desde marzo, les pedimos encarecidamente que se ocupen de su situación concreta. Y la segunda tiene que ver con la cuestión de la vivienda. Estamos de acuerdo con las medidas propuestas, pero nos parece que seguimos dando vueltas sin abordar la cuestión fundamental, que es que, más allá de la construcción de más vivienda, hay que abordar la transformación del modelo inmobiliario español. En primer lugar, porque es una fuente permanente de angustia para la gente que vive en situación de emergencia habitacional. En segundo lugar, porque se comen salarios y ayudas sociales que podrían ir inmediatamente para el consumo. Hay muchas ciudades, esta por ejemplo, en la que a la gente se le va hasta un 45% de su salario en el alquiler. Y en tercer lugar, porque es una especie de agujero negro de inversiones. En lugar de que muchos recursos vayan para invertir en la economía productiva, acaban en una economía de bajo valor añadido. Necesitamos crear un marco jurídico para que las inversiones no acudan siempre a la economía especulativa, sino que acudan a la economía productiva, a la energía verde, a la rehabilitación energética de las viviendas o a la economía del conocimiento. Antes decíamos por qué no tener un laboratorio público español que estuviera investigando. Porque el problema del modelo inmobiliario español es que se comen muchos recursos útiles que tenían que estar en la economía productiva. Desde que se reabrieron los juzgados, está volviendo a haber desahucios desde el 4 de junio. Hoy, felizmente, cuatro parados en Vallecas. Ayer, otros tantos en Castellón. La plataforma afectada por la hipoteca plantea dos cosas muy sensatas hasta que haya una ley de vivienda. En primer lugar, un decreto para la paralización de los desahucios. Y, en segundo lugar, que las viviendas vacías que tienen Lazaret y Banquia, en los que hemos invertido dinero público, sirvan como parque de vivienda de alquiler social temporal mientras dure la emergencia habitacional. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Rejón.